Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Una gran cantidad de abuelitos de la ciudad de Tuluá se encuentra suspendido del programa Colombia Mayor porque no han realizado el cobro de los dineros que se les gira desde el gobierno nacional. El llamado es para que se acerquen hasta las oficinas de esta entidad y resuelvan la situación. Alrededor de 52 adultos mayores del municipio de Tuluá que hacen parte del programa Colombia Mayor se encuentran suspendidos por no cobro de incentivos, por lo que se le informa a los beneficiarios acercarse a las instalaciones de Colombia Mayor para ser reactivados y así evitar que salgan rotundamente del programa. Para sacar adelante este listado tengo hasta el día martes al mediodía. Estas personas, les cuento, llevan suspendidos más de dos mesadas. Cuando una persona lleva suspendida más de dos mesadas, entonces, por ejemplo, se bloquea por no cobro, ya en ese momento el programa podría retirarla legalmente porque hay una cláxula que dice que cuando una persona no cobra más de dos mesadas, pues se puede retirar. Pero pues estamos buscando a las personas porque queremos saber los motivos por los cuales ellas están suspendidas por no cobro, algunas están suspendidas porque ya recibieron su pensión. En esta condición tengo unas cuatro personas que ya recibieron la pensión, pero que no nos han venido a informar a nosotros que lo hicieron. Entonces nosotros necesitamos que vengan, que hagan su carta de retiro para poder ofrecerle los cupos a otras personas que están a la espera. En caso de que los bloqueados por no cobro sea por traslado del municipio, fallecimiento o se encuentran enfermos, la familia o acudiente debe presentarse para exponer el caso. El llamado es, por favor, muéstrense tan interesados como lo hicieron cuando querían entrar al programa. Yo le pido a la familia y a los acudientes que por favor estén atentos a este tipo de llamados y que por favor se acerquen a nuestras oficinas, aquí en nuestras oficinas colocaremos el listado de las personas que están suspendidas para que las personas vengan, dialoguen con nosotros y podamos resolver la situación de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!